Hola mis quillos y quillas de YouTube, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien, no? Hoy hago un año en YouTube y hoy os traigo el vídeo de la respuesta de las preguntas que me mandasteis. ¡Adelante vídeo! La primera pregunta es de Nataruchi1. Ella vive en Nicaragua. ¡Qué alegría que mis vídeos se van por allí! Que crucen el cerco y lleguen a más países. ¿Cómo puedo tener tantas caídas, Adel? Bueno, la pregunta de Nataruchi1 es esta. Y aparte de vídeo, ¿qué más haces en la cuarentena? Y otras más que me hizo. Te voy a responder esta pregunta y algunas más de la otra lista. Ya que me han preguntado preguntas parecidas a las tuyas y te las responderé al mismo tiempo que se las responderé a ellos. Bueno, y respondiéndote a la primera pregunta que me hiciste, que qué es lo que hago aparte de vídeo en la cuarentena, veo vídeos de YouTube para poder sacar más ideas para otros futuros vídeos, ver la tele y obligarme a leer un poquito que también viene bien. Y ya te voy a contestar a la lista de preguntas que me enviaste. ¿Qué edad posees? 20. ¡Tirao! 26. ¡Tirao! 36 años y muy incumplido, ¿no? ¿Cuál es tu nombre completo? Manuel Pi... pi... nombre. Está en mi Facebook, Manuel Sanche García. ¿Cuál es tu color favorito? El verde. No sé por qué, porque yo no he visto nunca de verde, con la ropa que solo vestí en negra y oscura, pero el verde es de chico. A lo mejor será porque estoy enamorado del color de mis ojos. ¿Tienes afición por gatos o perros o no tienes mascota? Pues me gustan los animales, me gustan tanto perros como gatos, me da igual, pero en mis gafas nunca me han dejado tener mascota. Será lo mejor que conmigo ya le bastaba. ¡Ay, qué bonito! ¿Solo tienes una nacionalidad? Sí, la española. ¿Cuál es el libro que has leído últimamente? Pues el libro que me he leído últimamente y que me lo he leído en esta cuarentena es Prisionero de Almas, de Mario Conqueiro. Gran libro. Para llegar a donde vives desde Latinoamérica, ¿cuánto dura un avión? Pues desde Nicaragua lo busca más o menos y entre 11 y 16 horas más o menos. Espero que te haya gustado la respuesta y desde aquí te mando un beso. Siguiente pregunta. Antonio García, ¿qué tipo de agua tiene la piscina del naufragio del Titanic? Gracias por entretenernos y ojalá nos veamos pronto. Ah, y por cierto, déjate el pelo largo, colega. Y así cuando nos veamos, Ezequiel y yo te hacemos una racha guapa. Antonio es amigo mío y mi peluquero. Muchas gracias por la pregunta. La pregunta viene relacionada por este meme que puse un día y yo creo que por el meme de Clorono creo que sea. A lo mejor utilizaban ginebra por lo de Gin Tanic. Lo entiende, ¿no? Ginebra y Titanic, Gin Tanic, como la bebida Gin Tonic. Siguiente pregunta. José MG, 1600. Lolo, ¿cuántos dientes tiene un cocodrilo boca arriba? Jaja, deja de tirarle piedras a los aviones. Jaja, ¿qué es boca arriba? ¿Quisiste decir boca arriba? Este es vecino mío. A ver, José Lito, estudia en el Pemán. ¿De verdad que me las quiere dar que estudia como tú en el Pemán? ¿En un colegio público? Y dejaré de tirarle piedras a los aviones cuando tú dejes de tirarle pellizcos a los cristales. Y lo sabes. Muchos besos, mi vecino. Siguiente pregunta. Ignacio Clausy, ¿de qué trabaja? Pues ahora mismo soy pensionista por mi enfermedad, que es cáncer. La enfermedad está durando más de lo que se esperaba y los médicos decidieron darme de baja. Absoluta. Y si quieres saber de qué trabajaba antes, ya sabes, pregúntamelo en el siguiente vídeo de preguntas y respuestas. No, hombre. Era militar sargento de la marina. Muchas gracias por tu pregunta. Siguiente pregunta. Alejandro Severeiro, ¿por qué te dio por hacer vídeos? Un abrazo, Lolo. Pues me dio porque por mi enfermedad los médicos me dijeron que me buscaron hobby. Como yo creía Japón y ni puedo y ni podía por mi enfermedad, me puse a ver vídeos de YouTube de Japón. Y conocí a unos youtubers que me encantaron, Necojita Blog. Y no paraba, ni paro hoy todavía, de ver sus vídeos uno tras otro. ¿Por qué te cuento esto? Porque le conté una vez a mi amigo Ezequiel, que estaba siguiendo unos youtubers de Japón, Necojita Blog. Y Ezequiel, que es un amigo mío, que es como si fuera mi hermano, me dijo, ¿por qué tú no haces vídeos, tío? Yo creo que tú podrías valer. Total, digamos que Ezequiel Benítez fue el que me dio el empujón para empezar en este mundo del YouTube. Así que fui a comprarme una cámara, hice el primer vídeo y vi que algo gustó. Y también vi que familiares míos y muchos amigos míos, te emocionaron mucho porque tenía el árbol en mente que me gustaba hacer, que me tenía distraído y que me estaba despejando de esa enfermedad. Y hasta hoy, pues sigo haciendo vídeos. Muchas gracias por tu pregunta y un gran beso. María Sanchez Fernández. Mi pregunta es, ¿cómo estás llevando el encierro? ¿Podría darnos algún tip para sobrellevar esta cuarentena con niños sin fracasar en el intento? Pues data, me asiste, explí. Pues la cuarentena la llevo bien. Los chis, un poco como con mi sobrina Nora. Si está revoltosa, le pinta las uñas y ya sabe que un tiempo tiene que estar quieta porque si se mueve, se mancha. Y así teníamos a mi sobrina Nora un ratito quietecita. Es que no paraba, era un muelle. Muchos besos, María. Siguiente pregunta, Alejandra Pérez Díaz. ¿Cuál cree que son los mejores valores que puede tener una persona? ¿Has hecho alguna vez daño sin querer y lo has sabido con el tiempo? Si es que sí, nos lo cuentas. Es así, espero tu próximo vídeo. Un saludo y cuídate mucho. Muchas gracias. Aquí también te mando otro saludo. Pues los mejores valores que puede tener una persona para mí es la humildad, el respeto y la sinceridad. Yo creo que con esos tres valores se puede llegar muy lejos en la vida. Y la pregunta es si ha hecho daño a alguien y lo ha hecho con el tiempo. Yo creo que no, porque yo creo que cuando ha hecho daño no me ha faltado tiempo para saber que ha hecho daño. Me he dado cuenta en el mismo momento o un ratito más tarde, pero tanto tiempo no. Y si ha hecho daño, siempre intento hablar con esa persona. Y casi siempre hemos cao bien. Muchas gracias por tu pregunta. Siguiente pregunta. Tatiana C.F. Barrios. ¿A qué vas a conviar por tu cumple, youtubero? Por lo siento, Tatiana, no puedo invitar nada porque no se puede salir a la calle. Y ya se ha pasado el día, por lo siento, no se puede posponer. No, hombre, te invitaré a los sin montaídos, pero los miércoles que salen más baratos. Toda un euro. Muchas gracias por tu pregunta. Un beso. Siguiente pregunta. Canal Ezequiel Benítez. ¿Cuál es tu próximo sueño? Pues respondiendo a tus preguntas, acaba ya con esta enfermedad y de ambición. Que yo sé que me queda muy lejos. Me encantaría conseguir la placa de los 100.000 suscriptores de YouTube. Me encantaría. Vale, este es Siguiente Benítez. Más que un amigo, es un hermano para mí. Y este es su último serie de música que ha sacado al mercado. Flamenco del bueno. El tercero de una trilogía. Ilustre. Si los dos primeros son buenos, este es increíble. Así que ya sabéis, tenéis que comprarlo. También decís que Siguiente Benítez tiene un canal YouTube, que es este. Tenéis que verlo. Gracias, hermano. Muchos besos. Siguiente pregunta. F.J. Triguero Fotografía. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en el año 2019? Pues cuando están mis ídolos en esto llego de Nekoyita Blog, el mensaje de ánimo que me mandaron ellos desde Barcelona, gracias a Normal Editorial... ¡Hola, Manny! ¡Hola, Manny! ¿Qué tal? Que nos han comentado que no has podido venir. Bueno, ojalá nosotros pudiéramos ir allí. Así es, chao. Oye, que recupérate pronto. Que nos han comentado también sobre mí tuyo. Y mucha fuerza y ánimo. Besazo y... Conocer a buenas personas como a ti, tu mujer y tu niño. Y cuando me dice a alguien que conozco o que no conozco, que mi vídeo le ha alegrado el día. Gracias por tu pregunta y muchos besos. Siguiente pregunta. Victoria Cintado García. Mi pregunta es... ¿Cómo convences a tu padre para que lleves un año siendo tu ayudante y no te haya mandado a tomar por culo ya? No. La pregunta es... ¿Cómo me convencí yo mismo para pedirle a mi padre ayuda para grabar los vídeos? Bueno, él me está ayudando a grabar algunos vídeos desde la cuarentena. Y es un torpón. Ya, ahora. Me veo yo, ¿no? Le doy el móvil listo para que me grabe. Y yo no sé lo que hace, pero lo toca todo. Y su respuesta siempre es... Si yo no he tocado nada, ¿eh? Muchas gracias por tu pregunta. Y desde aquí, te mando muchos besos. Esto no es una pregunta, pero es la pura realidad. Javier Lobato. Eres el mejor. Gracias, Lobato. Muchos besos. Este vídeo más largo que estoy haciendo, sin duda. Siguiente pregunta. Jesús G. Lolito. Excelente vídeo como casi siempre. Mentira porque son siempre. Tengo una duda existencial. No duermo desde hace años. A ver si tú puedes hacer tus investigaciones y responderme. ¿Los frutos secos cuando se mojan dejan de ser frutos secos? Pues ahí me ha cogido. Esta pregunta a mí también me da pensativo. Pero no me quita el sueño. Para mí esta pregunta es como la de que fue antes, el huevo o la gallina. Así que lo siento, vas a tener que un psicólogo para dormir y ya de camino para más cosas. Muchas gracias por tu pregunta, Sub. Desde aquí, te mando un beso. Siguiente pregunta. Prisionero de almas. ¿Te raparías a cero por tus suscriptores en un vídeo? Sí, no tendría problema. Pero por ejemplo, por algo gordo. Por ejemplo, que me ayuden a subir a 100.000 suscriptores en un tiempo determinado. Y si se consigue, yo me rapo la cabeza en un vídeo. O incluso en directo. Así que ya sabéis, si me ayudáis en un tiempo a conseguir 100.000 suscriptores para conseguir la placa YouTube, yo me rapo el pelo. Y tengo él. Vale, Prisionero de almas. Es un canal YouTube de un amigo mío que también es el que ha escrito el libro de Prisionero de almas. Y el canal de él es increíble. Si te gustan los misterios y las cosas paranormales, tiene que ver su canal. Mario, muchas gracias. De aquí, te mando un beso. Siguiente pregunta. Juan José Lobo. Lolito, como sé que eres aficionado como yo a los juegos arcade de nuestros tiempos, ¿cuál es el juego que más jugaste de pequeño? Y tú también soplabas a los cartuchos de la Nintendo. Por el juego que yo jugué más de pequeño, yo creo que fue el Super Mario Bros. 1. Y sí, soplaba a los cartuchos. E incluso abrías los cartuchos y le daba con arco. Y hasta hace poco, en una imagen, sabía que era mal soplar a los cartuchos. Muchas gracias por tu pregunta, Lobo. Desde aquí, te mando un beso. Siguiente pregunta. Tommy Basque. 10. Grande. Siga así. Crack. Postdata. Mi pregunta es... ¿Qué es lo más difícil de ser youtuber? Muchas gracias por tu pregunta. Pues a ver, te lo diría cuando me consideres youtuber. Yo todavía no me considero youtuber. Pero si me preguntan qué es lo más difícil que llevo de esto, cuando alguien te insulta. Puedo tener 10 comentarios buenos y uno malo y el malo es el que me jode. Y tengo a Tony apuntado para cuando llegue a los mil suscriptores, que ya hay me creeré más youtubers, te responderé la pregunta en un vídeo. Muchas gracias por tu pregunta y un beso grande. Es más ma... Bueno, esto es todo, mi querido de quilla. Si ha gustado este vídeo, le pregunté y respuesta, dale un like, suscríbete a mi canal, leadme en los comentarios que os ha parecido, dale a la campana para cuando suba otro vídeo os avisé y nos vemos en el siguiente vídeo.